Pacífico para el Mundo se toma las plataformas digitales, su gestor Ronald Mayorga nos contó acerca de este proyecto. Bueno, Pacífico para el Mundo es una estrategia para que la música del Pacífico circule en las plataformas digitales, queremos que esos sonidos que provienen de Buenaventura, de Quibdó, de Tumaco, lleguen a buena parte del mundo, entonces lo que hacemos es una gran convocatoria, luego haremos un concurso para elegir las 50 canciones más populares de esa convocatoria donde cualquier colombiano va a poder votar en la página de Choc y las 50 ganadoras se van para Tigo Music y luego se van para otras 50 plataformas digitales en el mundo. Esta es la apuesta de la Gobernación del Valle por hacer que esa música que se hace en Agua Blanca, en Buenaventura, en los barrios populares de nuestro departamento pueda llegar al mundo entero, la pueda escuchar un productor de cine, un productor de televisión y bueno, de alguna manera podamos encontrar un nuevo Choquiptán, un nuevo herencia de Timbiquí que nos llene orgullo. Son muchos meses de trabajo, de dedicación, pero lo más bonito de todo esto es saber que la empresa privada camina, que uno toca las puertas de la empresa privada y de inmediato encuentra sí de respuesta. Entonces, creo, como lo he venido diciendo desde hace rato, que con el silencio de los sonidos de las balas, ahora aparecen unos nuevos sonidos que son los sonidos de la música popular colombiana, en este caso los sonidos de la música al Pacífico. Amigos de VoxMov.com, soy Ronald Mayorga y quiero invitarlos a que se inscriban si son músicos y participen en Pacífico para el Mundo, una iniciativa con la que queremos llevar la música al Pacífico a las plataformas digitales. Todo está en la página www.choc.co y por supuesto, son conectados con VoxMov.com. Este es un programa que estamos haciendo para hacer conocer toda nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza artística, ya que somos un departamento y el Pacífico colombiano es plurietnico, pluricultural y eso es precisamente lo que queremos mostrarle al mundo. Queremos que subir esa música, esos tambores, esa marimba, esa chirimía, subirla a plataformas digitales para que todo el mundo conozca esa riqueza cultural de nuestro Pacífico y la admire así como nosotros la admiramos y la queremos. Bueno, yo creo que ha sido el reconocimiento de toda esa riqueza cultural precisamente y han empezado no solamente a tener la música tradicional del Pacífico, sino a hacer mezclas con otros ritmos, con salsa, con salsa choque, con otros ritmos y eso es lo que queremos, que así como hay la tradicional, también haya innovación, haya emprendimiento de los mismos jóvenes, la misma gente del Pacífico colombiano y esto yo creo que es una oportunidad para ellos también. Un saludo muy especial a VoxMov y quiero invitar a todos los que quieran participar en este concurso tan lindo, de tanta riqueza cultural, pacífica, tanto tradicional como con mezclas, así que los invitamos a que participen porque si ganan van a poder estar en la plataforma digital de todo el mundo.